Tercera temporada Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Te aseguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero sufrir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo No me deja descansar Porque despierto Y yo me pongo A llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Te aseguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando Encontrar Encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto yo me pongo A llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Yo seguiré Desvelado Y sin Amor 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 Amor